Hola Angélica, antes que nada espero te encuentres muy bien, voy a intentar hacer corto este video porque son 130 factores aproximadamente los que estamos analizando en cada estudio de mercado como ustedes lo conocen, análisis de SEO Comenzaremos realizando una comparativa entre tu sitio y los 10 primeros lugares en los resultados de la búsqueda de Google para el término casa productora Cabe destacar que los buscadores y directorios posicionan páginas, no sitios y posicionan contenido, no diseño Algunos factores muy importantes a tomar en cuenta son los enlaces entrantes es decir, quien te está recomendando y los enlaces salientes, a quien estás recomendando desde tu sitio Con eso Google hace una medición y se da cuenta de la importancia que tienes tú para los demás sitios que hablan del mismo tema Entonces la creación de enlaces también es importante Algunos de estos factores que vamos a analizar no se pueden tomar en cuenta simplemente porque no existen como los mencionados enlaces que todavía no tienes de sitios que hablen de la temática, en este caso casa productora, hacia tu sitio Teniendo esto en cuenta vamos a analizar solamente la página principal y solamente con el término casa productora Para cada término se debe realizar un análisis de SEO distinto En este caso realizando la comparativa nos encontramos con que ya tenemos posicionados algunos sitios los cuales llevan mucho tiempo en línea eso también cuenta el tiempo que lleve tu dominio en línea las visitas que reciba, con qué frecuencia las recibe de dónde vienen, los enlaces desde redes sociales Son algunos de los factores importantes que debemos tener en cuenta aparte de la propia estructura del sistema de tu sitio porque ella es la que va a permitir el que éste se pueda representar correctamente en dispositivos móviles sin ningún problema y tomando en cuenta que más del 60% de la gente hace sus búsquedas en dispositivos móviles pues esto ahorita ya es más importante También cabe destacar que no te posiciona Google en los móviles si tu sitio no se ve bien en ellos es decir, los resultados de búsqueda van a ser distintos cuando tú busques casa productora en una PC que en un dispositivo móvil En este caso el estudio nos indica que tú solamente tienes un 10% de probabilidades de aparecer en los 10 primeros lugares y vamos a ver cómo podemos arreglar ello Como te lo indico son más de 130 factores los que debemos tomar en cuenta En este caso no vamos a profundizar mucho en este análisis hay otros datos que me gustaría mostrarte porque es por donde debemos comenzar antes de optimizar el contenido debemos optimizar tu sitio y el sistema Una vez que tu sistema es calificado por Google y tiene la aprobación o la aceptación entonces nos ocuparemos de los contenidos Un sistema trabaja muy parecido a un libro y Google lo califica muy parecido también es decir, está esperando que las cosas estén en el lugar correcto en el formato correcto y si no es así simplemente nos resta puntaje porque considera que nuestro libro es de mala calidad En este caso podemos ver un ejemplo en esta portada en donde los títulos contienen las palabras clave de lo cual trata el libro y se encuentran perfectamente especificados en un lugar con un tamaño y una fuente y un color específico para poder facilitar la lectura y el acceso de la información Como te comentaba anteriormente Google califica 130 de estos factores para considerar que nuestro libro tiene una buena estructura antes de siquiera comenzar a leer el contenido Esta estructura nosotros la indicamos en el código Esta estructura no se ve en el diseño Nosotros la indicamos por medio de etiquetas codificadas entonces Google puede entender qué tiene más importancia dentro del diseño Esta estructura limpia y bien indicada es la que nos afecta bastante en el posicionamiento Es por ello que vamos a analizar algunos factores que son clave y que Google está tomando en cuenta en este momento para con tu sitio Google nos indica que debemos corregir algunas cosas en la estructura y estas cosas tienen que ver con el desarrollo del sistema y con el manejo del servidor Esto hace que el sitio sea descargado rápidamente y pueda ser visualizado aún mejor Tenemos algunos otros elementos que debemos plantearnos corregir y lo mismo sucede con la parte móvil En móvil de hecho tenemos algunos problemas aunque parece visualizarse bien Google nos está indicando exactamente qué problemas tenemos entonces esta información solamente es inteligible regularmente para los programadores o la gente encargada de los servidores que es quien se encarga del performance en la entrega de los datos de tu sitio web y mientras no se arreglan estos factores pues seguimos teniendo una calificación baja en cuanto a lo que considera Google para posicionarnos Ahora pasamos a hablar un poco del contenido En el contenido deben encontrarse las palabras clave o las frases clave en un peso coherente de acuerdo a lo que tienen tus competidores simplemente para que no parezca que estás queriendo posicionar a fuerza tu sitio Las imágenes también reciben un etiquetado especial por lo tanto Google las reconoce y sabe de qué están hablando Ese etiquetado por supuesto no se ve en el diseño final solamente sabemos de él porque lo escribimos en el código y Google lo puede leer Por lo tanto es importante no tener contenido demo ni imágenes demo ni texto demo como el que encontramos en tu sitio eso te perjudica y bastante Por el lado de la experiencia de usuario tu sitio web se debe convertir en un canalizador de clientes y para que esto suceda debe lucir el diseño pero también el contenido debe estar correctamente estructurado Ni para el cliente ni para los buscadores es conveniente que nosotros tengamos faltas ortográficas o faltas gramaticales como colocar en mayúscula la primera letra de la mayoría de las palabras Ese es un error común Por otro lado también debemos vigilar el lenguaje que estamos utilizando con la gente para ver cómo nos vamos a manejar con ello si es personal si es impersonal pero no mezclarlo la decisión de cómo vamos a hablar con el cliente depende de nuestro mercado técnico y de nuestro target por otro lado seguimos encontrando contenido demo lo cual te va a perjudicar bastante y faltas gramaticales como aquí contact contact tan contact tan no aquí todavía a continuación vamos a realizar el análisis de las tendencias del volumen de búsqueda esto nos va a arrojar datos interesantes muy interesantes como cuáles son la cantidad de búsquedas que podemos obtener al mes cuál es el volumen de búsqueda en todo el año cómo piensan nuestros competidores y precisamente qué es lo que debemos posicionar en el siguiente gráfico podemos ver que la baja de búsqueda se da en diciembre y la principal subida se da en enero o sea es un momento perfecto para comenzar a trabajar en lo tuyo con ello se mantiene durante el resto del año y hay subidas en marzo agosto y septiembre para mantenerse en el volumen de búsqueda el resto del año tenemos que el término principal que quieres posicionar que en este caso es casa productora si es el más buscado dentro de tu rubro con un volumen de 590 búsquedas al mes seguido por producción audiovisual por 480 casas productoras de F390 y audiovisuales con 390 en adelante pues podemos continuar y va bajando el volumen de búsqueda estos son los términos que debemos atacar para nosotros tener un correcto posicionamiento puesto que Google juega una especie de campo semántico y si tú te encargas de hablar de esto dentro de un blog en tu sitio entonces tienes mayor probabilidad de posicionarte ahora vamos a analizar un poco cómo es que piensa nuestra competencia aquí nos damos cuenta de cuál es la competencia en donde vemos en la columna en donde dice baja alta podemos saber por qué apuestan y realmente nos damos cuenta de que no son las palabras que la vemos buscada con eso podemos saber que realmente no tienen el conocimiento de posicionarse en el mercado si tu competencia está posicionado en este momento es porque lleva mucho tiempo y lleva haciendo difusión pero esto se puede compensar rápidamente si nosotros trabajamos correctamente en todos estos factores que te estoy mencionando esta tabla en especial resulta bastante interesante porque nos indica la puja sugerida es decir cuánto están pagando a Google por aparecer en los resultados pagados por cada uno de los clics que se dan esta es la cantidad que está pagando tu competencia por cada uno de los clics que se dan y son los clics que están pagando más es decir así es como piensan que los buscan cuando en realidad no es cierto podemos ver el promedio de búsquedas mensuales en una cantidad muy baja seguramente tú pensabas que así te buscaban en resumen para subir tu puntaje necesitamos optimizar desde tu servidor pasando por tu sistema el diseño y posteriormente el contenido para posicionarlo en cada una de las palabras clave es necesario que crees un blog para poder posicionar diversos términos después de ello solo resta la difusión constante por medio de correos electrónicos por medio de redes sociales por medio de conseguir enlaces entrantes y conseguir visitas esto es lo que te puede subir tu posicionamiento creo que por el momento es todo cualquier duda estoy pendiente bonito día e porque está bien aquí es